Muy buenas a todos y bienvenidos a Batman 3, más allá de Gotham, para poder completar a 100% el poder del amor. La parte número 9 de este maravilloso juego. Así que vamos a comenzar en modo libre, personajes aleatorios. Y yo, como siempre estoy acostumbrado y en cada uno de los vídeos siempre os lo digo, romperlo todo para conseguir el máximo monedas posible. Y así pues, después podemos comprar todos esos personajes que vamos desbloqueando. Empezamos rompiendo el primer material de acero que hay a la izquierda, con un personaje que lo bombardee, son 5. Aquí está el primero, vamos a ir a por el segundo. Lo encontraremos por la derecha del principio, 2 de 5, perfecto. Un poquito y encontraremos la tercera justo aquí, donde hay que avanzar para poder seguir la otra zona. De momento no nos vamos. Lo encontraremos también en el mismo lado, ahí tenemos 4 de 5 destruidos. Esta es la plataforma donde aparecen las chicas que nos vienen a molestar, es decir, a pegarla. Ahí tenemos el primer miniquí 5 de 5 rompiendo los materiales de acero de la primera zona. Ahora es que podemos proseguir. En la primera zona más o menos. Vamos a iluminar por ejemplo al Joker, también puede ser Robin, para que el traje se vaya iluminando. Y una vez el traje iluminado, venimos por aquí por la izquierda. ¡Oh! ¿Quién estaba aquí? Adam. Bueno, ya hemos salvado a Adam, una cosa menos de la que preocuparnos. Con el traje iluminado y primer personaje secreto. Bueno, primer personaje oculto de la fase. La segunda zona. Aquí estamos. Bien, punto de control y hablamos con el personaje de la izquierda. No entiendo para qué lo dejo hablar, si básicamente no dice nada. Por esta zona tenéis una moneda morada oculta. Por si... ¿Ves? Héroe auténtico conseguido. Gracias también al... Piezas por 2, que lo tengo activado. Nos metemos dentro. ¡Uop! Perfecto, nos quitamos del medio a estas chicas. Y una vez quitada la barrera protectora, vamos a subir con un linterna, no importa cuál. Yo cojo el amor, a Zafiro. Mmm, parece ser que va a picar. Bueno, pues que pique. Porque ya conseguimos el segundo minigip. Podemos llegar a las otras zonas volando, sin necesidad de estar abriendo las puertas. Pero ojo, yo siempre las abro porque ya de paso consigues moneditas. Venimos aquí en esta parte de arriba. Rompemos esta... Esto de cristal, esta roca de cristal. Y conseguiremos el tercer minigip. Ahora sí podemos bajar tranquilamente, cuidado, por donde estaba esta puerta. Yo la he abierto, pero si queréis no abrirla y tenéis suficientes monedas, pues... ¡Palante! Zafiro estelar sacará su gato y desenterrará lo que hay aquí. Déjame quitar del medio a esta chica. Ahora sí vamos a desenterrar. Y encontraremos uno de tres setas o una especie de planta, que está repartida por básicamente toda la zona 2 de la parte 9. Hay que intentar cerrar esa puerta, ya que van a estar llegando chicas y nos van a estar liando la parda. Y hay que tener que matarlas, básicamente. Aquí tenemos la segunda seta, o bueno, el cúmulo de setas. Y un poquito a la derecha ya en el final. Subiendo un poquito encontraremos donde hay que desenterrar el último grupo de setas. Las rompemos. Y cuarta minigip. En esta zona tenemos que quitar, pues, esa barrera. Ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a controlar la mente a uno de los que está adentro. Que está en medio ahí como confundida, quizás. Vamos a aprovechar a coger a Bryniak. Lo controlamos, le pegamos a todo Dios. Y rompemos lo que hay en el centro. Básicamente esto está en el modo historia de cómo pasarte paso a paso lo que es la fase normal. Vale, una vez quitado esto. Ahora sí que sí. Toda esta pared de roca también la voy a romper, porque sí. Yo siempre cojo a Superman porque es prácticamente uno de los más rápidos en construir. Una cabina. Me suena mucho a la del Doctor Who. Entramos ahí. Un láser vendrá a un cohete. De la tierra. Vino de la tierra. Para que nos deje coger la minigip número 5. Perfecto. Otra cosa menos de la que preocuparnos. Cuidado ahora, antes de irnos de la zona, cuando abramos esta cápsula. Montamos lo que es el combustible. Quitamos el fuego y cogemos lo que hay dentro. Es el objeto que la misión principal de esta fase, de esta parte, nos pidió. Así que vamos a llevársela. Vamos a llevársela otra vez. Al principio de todo. Hablamos con él. A ver lo que nos dice. Gracias. Me gusta todavía más de lo que llegué a soñar. Bien. Segundo personaje secreto de esta parte 9. Ahora sí que ya nos podemos ir a la siguiente zona. Una mini batalla contra esa especie de bicho gigante. Pero ni caso. En el primer turno, pues, acabamos con él. Quitamos esa barrera que nos va a molestar. Tiramos con el mismo Joker. Rompemos esta especie de piedra que hay ahí. Y montamos lo que sea que vayamos a montar. ¡Uop! Una especie de lupa gigante. Ahí vienen... Vendrán siempre chicas, espirros. Las matamos sin ningún problema. Y ya hemos conseguido el último personaje secreto. Ya no nos tenemos que preocupar más. Cogemos a Brainiac. Venimos aquí en esta especie de planta. La encogemos. Y podremos conseguir, pues, la miniquip número 6. Nos vamos a la derecha. Subiendo las escaleras. Donde nos van a pedir, pues, a linterna verde. Pero, nada. Podemos coger cualquier linterna. Y usarla justo aquí en medio. Así que, zafiro. Estelar. Y siguiente miniquip. Número 7. Y ahora hacemos lo siguiente. Subimos arriba. Donde está ese foco brillante rosado. Y cogemos, pues... Con este también nos vale. Otro personaje que, bueno... Es el bicho, la cosa del pantano. A ver lo que nos saca. ¡Ay! ¡Oh! Mira lo que era. Claro. Bueno, ahora cogeremos al hombre de plástico. Y conseguiremos el ladrillo rojo. De esta parte 9. ¡Ay! Eso que es una pila. ¡Ah! Vale. Vale. No me acordaba, ¿eh? No me acordaba. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¿Y dónde está ese ladrillo? Ahí está. Vale. Lo cogemos con Superman. Y ya otra cosa menos de la que preocuparnos. Bueno, vamos a activar lo que hay oculto aquí. Bien. Ahora vamos por este lado. Rompemos este muro. Habrá otro muro que romper. Así que cogeremos a Superman. O a este mismo. La cosa del pantano. Y montamos lo que sea... Parece un horno. Es un horno. Vamos a esperar a que acabe. ¿Y qué nos dará? Bueno, pues... Lo típico, ¿no? Vamos a romperlo ahora. Y listo. Otra minikip. Minikip número 8. Cogemos a ese marciano. Detective marciano. Nos metemos... Nos introducimos. Y aquí a la izquierda encontraremos otra minikip. No se puede bajar volando directamente. Hay que meternos en el agujero. El rollo magnético. Y minikip número 9. Y ya estamos casi acabando. La última zona. La última batalla. Bueno, lo último que tenemos que hacer para... Básicamente... Molestarle. Allí al final hay como una colvena de abejas. No sé si la estáis viendo. Así que tenemos que acercarnos a ella. Y... Tirar. Tirar, tirar, tirar. Y ya tendremos todo. Minikip número 10. Y ya nos podemos ir. De todas maneras. Volver a la atalaya. Guardar y salir es importante. Si salimos directamente. Chungo. Nivel completado. En juego libre. Más dinerito. Que nos va a venir pues muy bien. Héroe auténtico. Adam salvado. Ladrillo rojo. Pues conseguido. Las 10 minikip. Y el modelito. Y el parásito. Como primer personaje secreto. El guerrero Samarón. La guerrera diría yo. Y vive. Vive la vida loca. Es imponente igual. Y ahora nos queda pues comprarlos. Y hablar de ellos. Vamos a hablar con el... Del parásito. ¿No? 175.000. Es un personaje recurrente de las historietas de Superman. Originalmente fue creado en 1966. Y salió por primera vez en el número 340 de la versión estadounidense de la revista Action Comics. Sus cualidades que lo distinguen al parásito es su piel de color púrpura y su capacidad de extraer mediante su tacto la energía, capacidades y los pensamientos de otros seres vivos. A lo largo de los años los poderes de este parásito han sido adquiridos para otros distintos personajes. Vamos a comprar la guerrera que seguramente pues es baratita. Aquí tenemos guerreros Amaro. 7.500. Básicamente son las espirras del mundo. Yo aquí pongo un pequeño fragmento de imagen del monstruo que nos enfrentamos y... Pero por supuesto la imagen es pues Zafiro. Claro. Y ahora vamos a por Vive. A ver cuánto nos sale comprarlo. 75.000. También es baratito. Estamos de suerte. Es un superhéroe, un alter ego de Francisco, Paco Ramón. Su primera aparición fue en la Liga de la Justicia América Anual número 12 en octubre de 1984. Me suena ese año. Algo curioso es que usa el baile pre-dance como forma de combate cuerpo a cuerpo. Su principal poder es la manipulación de las vibraciones sónicas, distorsión de imágenes y induce la vibración molecular. Vale, otro crack de la DC Universe. El ladrillo rojo que hemos conseguido, ahora mismo lo vamos a ver cuál pertenece a la parte 9. Ahí tenemos, a ver... Ahí. Detector de emisiones. Muy barato también. Bien, y ahora vamos a echarle el ojo al modelo de las 10 minikits de esta parte 9. Y nos despedimos. A ver, ¿cuál es? ¿Qué más son? Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, bueno. Bueno, tampoco es gran cosa. Pero ahí está. Pues nada, esto es todo. Espero haberles podido ayudar. Ya sabéis, cualquier consulta o lo que sea, en la descripción me lo puedes dejar en comentarios. Yo si te puedo ayudar, pues encantado. No olvidéis visitar mi canal para más vídeos de entretenimiento. No solo guías de Lego para poder ayudar a vosotros que les gusta el Lego igual que a mí. Y todo dicho. Espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas. Gracias. 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 Gracias.